Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del COVID-19 en Capitán Sarmiento, como lo hacemos todos los días, a este día viernes 5 de febrero. Hoy, lamentablemente, se suma una nueva vecina fallecida. Es la persona número 20 que muere en Capitán Sarmiento con el coronavirus positivo. Desde este lugar, enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos ante esta tremenda noticia que les damos, que el COVID-19 se cobra una nueva vida en la ciudad. Además, tenemos hoy dos nuevos casos positivos y hay un vecino recuperado. Esto significa que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 20 personas con el virus positivo. Hay dos personas internadas en el Hospital San Carlos, una de ellas utilizando respiradores. Se espera la llegada de cuatro hisopados enviados a analizar. Son 28 los vecinos aislados en forma preventiva. 2.244 la totalidad de hisopados realizados desde el primer día. 914 personas se han contagiado del virus, de las cuales se recuperaron 874. Y, lamentablemente, 20 vecinos han fallecido con el virus positivo. De esta manera, actualizamos los datos del COVID-19 en Capitán Sarmiento a este día viernes.